Hola, ¿qué tal? Bueno, os vengo a presentar este producto que la verdad que nos ha venido un montón de mensajes en la web preguntándonos que qué es, cómo funciona, para qué sirve. Bueno, pues Camilina de Arco Cápsulas es, digamos, un principio activo que está basado, bueno, es té verde, en realidad, es que no es más, o sea, té verde, básicamente. Lo que pasa es que, ¿qué hace el té verde? Bueno, pues lo que hace es ayudar a perder líquidos, a ayudar, favorece, por ejemplo, las dietas de adelgazamiento, cuando queremos perder unos kilitos, pues nos ayuda, es un coayudante en dietas de adelgazamiento, la verdad es que es un producto fantástico. Es llano, porque es que no tiene más, es té verde, lo que pasa es que tiene el nombre de Camilina, pero es té verde, en realidad. Tenemos otros formatos, como por ejemplo infusiones, os presento estas de Dio3, que bueno, pues yo también me estoy tomando un té, fantástico, aquí, mientras traigo el vídeo, pero que es té verde, tiene propiedades antioxidantes, o sea, nos va muy bien para la piel. Lo explico todo en un idioma, como repito siempre, muy básico, porque aquí no tenemos ningunas ganas de liar a la gente, y que, bueno, que entendáis que, bueno, que son productos muy, muy básicos, ¿vale? Té verde, simplemente lo podéis encontrar en tiendas también, especiales de té, luego nosotros tenemos otros tipos de té, perdonad que estoy con un gripazo, perdonadme, estoy con tos y, bueno. Tenemos este, el té vital, que la verdad que es muy rico, es muy rico en el principio activo, en cantidad de té verde, en Camilina sinensis, tiene 710 microgramos, pero viene en formato infusión. Está un poco orientado al tema de, bueno, pues, antioxidante, y la verdad que este es un producto muy interesante, lo que pasa que es más, es un poquito más caro que el resto. Este ya es más para la gente, pues, que quiere hacer un trabajo antioxidante en su cuerpo, es, es, bueno, es un producto fantástico. En todo caso, hablaría en otro vídeo, porque si no, nos demoramos un montón. Y luego tenéis este, el té verde del gramero, que es lo mismo, es el mismo principio activo que es la Camilina sinensis, este tiene 780 miligramos, la verdad que es una cantidad muy elevada, y, bueno, pues, también tiene las mismas propiedades, ayudante de adelgazamiento. Por ejemplo, la gente que retenemos líquidos, cuando trabajamos, que estamos de pie, que yo llego por la noche con las pernas como botas, pues, la verdad que con esto, como un complemento de vuestra dieta habitual, podéis utilizarlo, y la verdad que os ayudará a drenar esos líquidos que quedan estancados, porque no hay una buena circulación sanguínea. Más que nada, eso, pues, gente que está muchas horas de pie, pues, esto nos ayuda. Gente que está, pues, en ayuda de adelgazamiento, que dice, jodín, es que yo, pues, no estoy gordita de grasa, pero me hincho. Sí, pues, esto, lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, pues nada, chicas, hasta otro vídeo.